¿Qué es Mauricio Macri? ¿De dónde se sostienen? Dijo, el éxodo que lamentablemente se vio en la Argentina en el último año y medio no se vio nunca en nuestra historia. Ustedes saben que este dato no tiene forma de fundamentarse empíricamente, científicamente, estadísticamente. Porque no existen ni datos, ni oficiales, ni alternativos, ni nacionales, ni internacionales disponibles que permitan afirmar que justamente ha aumentado la emigración en Argentina. Por ejemplo, Luciano Laspina, que es un diputado nacional por el cambio, que es de Santa Fe, es de Rosalino, pero vive en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, había dicho que en el 2020 25.000 argentinos habían cambiado su residencia a Uruguay. Sin embargo, fueron 504 contribuyentes argentinos los que iniciaron trámites para hacer el cambio, de acuerdo con la última información oficial. Residentes argentinos que van a buscar laburo o que pretenden establecerse en Uruguay, de este número de 25.000 hay un registro oficial uruguayo que da cuenta de 504. 504 serían, sí, de 25.000, no son 25.000, son 504 según el registro oficial uruguayo. A esto pueden sumarle la información que no se oficializa, la cifra negra, los que llegan y no consiguen a Uruguay, están bochando. Pero es mucha la diferencia. Pero es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Entonces hay que ver, por ejemplo, que no hay tampoco datos de los censos de Argentina, de hecho está superlío, ni de Uruguay, por ejemplo, o del resto del mundo, que den cuenta los receptores de la población nativa de la Argentina hacia otros lugares del mundo, principalmente los países limítrofes. El programa IMILA, que es el programa de investigación de la migración internacional en Latinoamérica, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que analiza todos los años datos de nacidos en el banquero en distintos países de América Latina y de los principales receptores de migrantes latinoamericanos, tiene datos solamente hasta el 2010. Por lo tanto, no se podría verificar esta frase de Macri del 2021, teniendo en cuenta que los datos que hay son del 2010. Entonces, si el último dato del 2010, el último dato oficial, te estarías comiendo más de una década sin contemplar los datos dentro de una década, que es un montón a la hora de asegurar públicamente que en la Argentina, como nunca antes en la historia, emigra la gente hacia otro lugar. Tampoco hay datos de la Organización de Naciones Unidas que por lo menos tengan una actualización bien vigente para comprarlo. ¿Qué habrá hecho un estudio, Macri? ¿Habrá hecho un estudio de campo? Por eso, por eso, salvo que tenga un estudio privado que desconozcamos y que dé cuenta de esta situación, pero por eso lo aclaré, no hay datos oficiales ni alternativos que puedan fundamentar esta aseveración. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, considera, esto ya cito por ejemplo otro documento, emigración al movimiento considerado desde la perspectiva del país de salida, que realiza una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, a raíz del cual el país de destino se convierte efectivamente en el nuevo país de residencia habitual. Entonces, no comparar esto que nos dicen, no comparar la inmigración o el tránsito de un argentino, por seguir este ejemplo, en otro lugar, cuando es por otras características, desde el turismo, que en este momento no se puede dar, hasta otras características de visitar a un familiar enfermo. Esto debe acreditarse cuando efectivamente el otro país al que emigraste se transforma en residencia habitual. Y sobre este último aspecto no hay datos oficiales. Por lo tanto, es muy difícil aseverar porque no se puede sostener que en este momento, en este último tiempo, la emigración de argentinos es la más grande de toda su historia, porque no hay datos que permitan acreditar eso que dijo Martín. Bueno, buenos datos, Gadeanito. Quizás tiene algún estudio privado, no sé. Quizás. Lástima no lo citó, porque si vos lo decís, está bueno decir, según Pepito y asociados, estos números son... No, pero esto genera... Agustín Rossi tuvo una entrevista con Rodrigo, la recomiendo verla por el Facebook o por Instagram, creo que en ABS1 o Ciudadano, no recuerdo en dónde, la hizo Rodrigo con Alejandro Rossi. Alejandro Rossi dice, la verdad es que yo no conozco, yo soy empresario y además soy dirigente político, no conozco, no miro para el costado y todo a mi alrededor, o por lo menos hay gente a mi alrededor que tiene ganas de irse del país o radicarse en otro país o que se haya radicado en otro país. Ojo porque esto, en boca de un dirigente que tuvo el 41% de votos en la última elección, que no es para nada poco, puede resultar una... además de ser erróneo y además de ser insolvenido, insostenible, se puede fundamentar este dato, ojo que genera un clima horrible, ¿no? Porque vos me estás diciendo algo que esto es incontable. Entonces, la verdad está muy duro, y la Argentina no... No es una novedad, digamos, no es una novedad. No es una novedad. Que viene generando un clima horrible desde hace bastante tiempo. Salir a decirlo, como que esto es una verdad que vos podés justificar, es otra historia. Gracias. 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 Gracias.